Título sugerido. Comidas saludables para diabéticos. Nutrición balanceada para controlar la diabetes. Cuando se trata de manejar la diabetes, una alimentación adecuada desempeña un papel crucial en el control de los niveles de azúcar en la sangre. Optar por comidas saludables y bien equilibradas puede marcar la diferencia en tu bienestar y calidad de vida. En este artículo, exploraremos una variedad de opciones deliciosas y nutritivas diseñadas específicamente para personas con diabetes. 1. Verduras de color vibrante. Incorporar una amplia gama de verduras de color brillantes en tu dieta no solo añade diversidad a tus comidas, sino que también te proporciona una dosis generosa de vitaminas, minerales y fibra. Las espinacas, zanahorias, brócoli y pimientos son ejemplos ideales. Estos alimentos azudan a mantener ejutables niveles de azúcar en la sangre y promueven la salud en general. 2. Granos integrales. Optar por granos enteros en lugar de granos refinados puede marcar la diferencia en el control de la glucosa. El arroz integral, la avena y el pan integral son opciones sabrosas que tienen un menor impacto en los niveles de azúcar en la sangre. Además, están cargados de fibra que asuda a mantener la saciedad y controlar los picos de azúcar. 3. Proteínas magras. Las proteínas magras como el pozo sin piel, el pescado, el pavo y la legumbre son fundamentales para mantener una dieta equilibrada para diabéticos. Estas opciones proteicas son bajas en grasas saturadas y ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. 4. Grasas saludables. No todas las grasas son perjudiciales. Las grasas saludables, como las presentes en el aceite de oliva, los aguacates y los frutos secos, pueden ser beneficiosas para las personas con diabetes. Asudan a mantener la saciedad, regulan los niveles de azúcar y promueven la salud cardiovascular. 5. Control de porciones. Además de elegir los alimentos adecuados, controlar el tamaño de las porciones es esencial. Mantener un equilibrio y una proporción adecuada de carbohidratos, proteínas y grasas puede ayudar a prevenir fluctuaciones drásticas en los niveles de azúcar en la sangre. Recuerda que antes de realizar cambios significativos en tu dieta, es importante consultar a un profesional de la salud o un dietista especializado en diabetes. Adoptar hábitos alimentarios saludables puede marcar una gran diferencia en la gestión de la diabetes y en tu bienestar general. Enfócate en una nutrición balanceada y disfruta de una vida plena y activa mientras mantienes controlados tus niveles de azúcar en la sangre. Para aprender más e informarse, continúe viendo los vídeos de este canal, y cuénteme qué les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo vídeo educativo e informativo. Y se agradecería un mínimo aporte para sudar a este canal y así mejorar en un futuro próximo. Suerte y éxitos.